Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Y grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Y luego despierto y me río Y luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hablenme montes y valles Hablenme montes y valles Y grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo ¡Bravo! ¡Bravo!